Para conversar con él, bienvenido Germán. Muy buenos días, un gusto estar por acá. Entre otras cosas, esta polémica que está planteada en torno a la marihuana, donde Manini dijo esta semana que la quiere drogar y vos decís que querés ampliarla a los turistas. Pero quiero empezar por este tema de las tarifas, porque sos integrante del Poder Ejecutivo. ¿Cómo ves esta decisión del gobierno? ¿Cómo ves las críticas que dicen que ya incumplieron las promesas electorales? Bueno, a ver, creo que el Frente sigue en el carnaval electoral y de alguna manera, con muy poca seriedad, tira críticas sin hacerse cargo del 5,2 puntos de déficit fiscal con el cual entregó el gobierno. Ese es el punto de partida y esa es la verdad. Yo creo que a nadie le gusta, desde el gobierno, producir aumentos de tarifas o adecuar las tarifas de acuerdo a lo que se genera en los diversos comportamientos de la economía. Pero lo que está claro es que esto era impostergable, esto debería de haber sucedido como sucedió siempre, todos los años, en el periodo de gobierno anterior, los primeros de enero. Ahí era cuando se fijaban las adecuaciones de las tarifas públicas y ajustaban de acuerdo a la inflación y a los gastos que tenía que hacerse cargo para el año presupuestal, digamos, en el gobierno. Y creo que lo explicaba con mucha claridad Isaac Alfie, que es un especialista en el tema. Yo esto lo hablo desde un punto de vista general, obviamente no con el conocimiento y la profundidad que lo puede hacer él, pero no haber adecuado las tarifas en este momento implicaría seguir profundizando el déficit fiscal y generar un punto más de déficit fiscal. Creo que cuando miramos para enfrente del río, ya sabemos lo que pasa. La Argentina sostuvo durante varios años un profundo déficit fiscal y con 7 puntos de déficit de su producto llegó a la situación en la que se encuentra. Entonces, se hacía impostergable tomar medidas de contención ahora para intentar ordenar la economía y, bueno, lo antes posible comenzar a generar el crecimiento que queremos todos los uruguayos desde un reordenamiento de las cuentas del Estado. Y te pregunto en particular, más allá de no entrar en lo que son las decisiones del equipo económico, por la medida que afecta o no, si se quiere, al turismo. Ayer la ex ministra, Lilian Ketitian, dijo que la medida de las compras con tarjeta, en particular el descuento para restaurantes, etc., afecta al sector. ¿Cómo lo tomás vos? Bueno, son medidas de las cuales queremos... No es una medida que en la campaña no se anunció, ¿no? No. Es una medida a la cual queremos conversar con el equipo económico. El sector turístico, obviamente, necesita de incentivos y es parte de las decisiones que queremos comenzar a dialogar en el transcurso de la semana que entra. Que se suma el recorte de gastos en las carteras también, ¿no? Entonces, a su vez, menos dinero, menos incentivos para el turismo. Sí, sí, hay un ahorro importante en lo que es la ejecución de gastos de los ministerios. Cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable de producir esos ahorros sustanciales. ¿Por qué lado ves el recorte del Ministerio de Turismo? Bueno, el Ministerio de Turismo tiene un montón de erogaciones las cuales nosotros entendemos que no hacen a la promoción del país en sí mismo, de contribuciones, colaboraciones. Que obviamente ayudan a lo que es el desarrollo de determinadas actividades, pero que no hacen a lo que es la obtención de un mayor rédito en la cuenta turística, en nuestro juicio. Y es por allí que nosotros estamos analizando todo lo que es las contribuciones a la realización de distintas actividades. ¿Por ejemplo? Que permanentemente hay un pedido de contribución para todo tipo de actividades al Ministerio de Turismo. de todo tipo de actividades que no tienen nada que ver con el turismo. Realizaciones de eventos, a ver, de todo a índole. Que puede justificar una contribución del Ministerio para la realización de ese evento, pero que no hace a la diferencia en cuanto a la mayor captación de turistas. Entonces, un poco por ahí. Y nosotros conversamos con el Presidente un tema que es muy importante. El Ministerio de Turismo adquirió un padrón en un millón y medio de dólares, un edificio, en el periodo de gobierno anterior. En convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ha tenido que gastar otra cifra muy parecida en cuanto a inversiones para adaptar las estructuras internas. Y estuvimos visitándolo con el subsecretario Remo Monseglio, con el director general, el doctor Ignacio Curbelo, la semana pasada. Y le queda, a ojo de buen cubero, una cifra de algún millón de dólares más todavía para terminar de remodelarlo. Todo esto lo pusimos a consideración del Presidente de la República, le pusimos los números. Para nosotros no es una prioridad mudarnos de edificio, no está dentro de las prioridades de esta gestión. Por lo tanto, pusimos a disposición para que el Poder Ejecutivo y el Presidente resuelvan lo que disponga... ¿Qué sería otro destino para ese edificio? Y lo que disponga el Poder Ejecutivo, creo que todos tenemos que entender la situación que estamos viviendo, que hay que tener contención. No es una situación de catástrofe, ni mucho menos, pero sí hay que reordenar las cuentas del Estado. Y de pronto, vender ese edificio significaría poner 3, 4, 5 millones de dólares más para esos 900 que se necesitan para producir los ahorros. Me quedé con algo de las tarjetas de los restaurantes. ¿El Ministerio de Turismo podría pedir que se revea esa medida? Vamos a conversar con el equipo económico en todo lo que tiene que ver con la afectación al sector turístico y cómo podría impactar esta medida. Sí, van a conversar. Germán, vamos al tema de la marihuana. ¿Cuál es el planteo concretamente que estás haciendo? No hay ningún planteo. Se armó un gran terremoto a partir de Patricia Madrid, tu colega, en su programa. Me pregunta cuál es mi opinión acerca de la diferencia que existe en la aplicación de la ley y el alcance que tiene en cuanto a la libertad para adquirir la sustancia de un nacional y un extranjero. Sí, lo que pasa hoy es que la realidad es que al extranjero le termina comprando a alguien que consigue en el mercado. Exacto, y yo fui muy claro. A ver, primero, acá no está en agenda desarrollar una política turística, hacer... Turismo canábico. Turismo canábico. No está en agenda. No está en agenda producir un debate mañana en el seno de la coalición de gobierno. Sí, mi opinión personal es que la sostengo. Es distinto. Está bien que sos el Ministro de Turismo y alguno puede interpretar. El Ministro de Turismo está a favor de extender esto porque quiere que los turistas que vienen del extranjero lo aprovechen. A ver, te quiero ser muy claro y seguimos juntos el razonamiento. ¿Se puede estar de acuerdo con la ley o no? Yo fui legislador tres periodos, soy, porque reservé cargo por cuarto periodo, voté en contra de esta ley porque tengo importantes discrepancias en cuanto a lo que es las características del proyecto. Primero que nada... No el tema de despenalización o legalización, sino este proyecto. Primero que nada, el padrón de registro de consumidores. Para mí es una barbaridad. O sea, desde el momento que el Estado toma la decisión de una droga ilegal transformarla en legal, ¿por qué tú, si consumís o cualquier ciudadano, tiene que quedar registrado en un padrón? Si el alcohol es una droga legal y cuando vas al supermercado, compras una botella de whisky, una botella de cerveza, no queda registrado en un padrón. A mí no me pide que te explique porque para mí es absurdo. Si el tabaco es una droga legal y cuando vas al kiosco a comprar un atado de cigarrillos, no queda registrado en ningún padrón. Entonces, ¿por qué si la marihuana se transforma en una droga legal para su consumo, tenés que quedar registrado en un padrón que queda en por el Estado? Esa era... De hecho, para el consumo ya era legal, ¿no? Legal para la venta. Exactamente. De hecho, una diferencia, una discrepancia notoria que tenía con este proyecto. Pero a ver, más allá de eso... Bueno, pero es una señal de control de que... Más allá de eso, pasemos al tema. Es ley, forma parte del ordenamiento jurídico de la sociedad. Podrá gustar, no gustar, se habrá discrepado, no discrepado, es ley. Punto. Bueno, a partir de qué se aplica. ¿Cuál es la naturaleza de esa ley para llegar a la misma? La justificación que daba al gobierno era arrebatarle a las organizaciones delictivas el mercado. Darle la oportunidad al consumidor de consumir algo de buena calidad y controlado por el Estado. ¿No es cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué sucede hoy? Cuando llega un turista extranjero, se hizo toda una idea en el mundo, uno que ha tenido la oportunidad de salir afuera, de que en Uruguay la venta es libre. Y eso, cualquier país del mundo donde uno llega, se generó ese falso concepto de que Uruguay es el país de la marihuana libre, de la marihuana libre, y los extranjeros llegan y permanentemente nos reportan los hoteleros, los comerciantes. Sí, lo de los hostels sobre todo. Los extranjeros van y piden... Preguntan dónde puedo comprar. Dónde pueden comprar, dónde es que le venden, quieren comprar. Van a tiendas de productos canábicos que no venden marihuana, pero sí aceites y productos derivados que son absolutamente legales, y quieren comprar en Ciudad Vieja. Sucede. Entonces, ¿qué dije yo? Me parece absolutamente contradictorio que una ley en la que la naturaleza era sacar a los uruguayos de un mundo del delito y llevarlos a que puedan consumir controladamente de buena calidad, es a donde estamos expulsando a los turistas. Ahora, si esto pasa de verdad... Eso fue lo que yo dije. Si esto está pasando en la práctica y en la realidad, que vos decís, y es cierto, de alguna manera implica cambiar una posición tuya. En un reportaje de la BBC en 2013 decías que había riesgo de que Uruguay se convirtiera en un destino turístico para el consumo libre, como es Holanda en Europa. Y si es así, es así, o una cosa o la otra. O sea, si estamos en esta situación... Yo no cambio en mi opinión. ¿Pero te parece que es riesgoso ahora, como se ha desarrollado la cosa? Yo no cambio en mi opinión. ¿Te parece que sería riesgoso o es una situación que no es tan grave? A ver, forma parte de la realidad. Es una norma que integra el ordenamiento jurídico de nuestra sociedad. Nosotros decíamos en el 2012, va a haber un aumento significativo del delito, es muy peligroso tomar esta medida aislado ante Argentina y Brasil, que son dos países gigantes, esto va a desvirtuar más allá de la marihuana y va a aumentar significativamente el tráfico de drogas de pase por el país, porque hay como una... Percepción de que baja el riesgo. Hay una percepción de que no hay control, de que somos un país de consumo. ¿Qué ha pasado? Se han descubierto cargamentos récord en la historia en los últimos años de tráfico hacia Europa, ha aumentado la violencia, apareció el sicariato en Uruguay, son todos datos... Pero no se puede atribuir eso a que se aprobó la... No formaba parte de la modalidad delictiva del país en el 2010 el sicariato. Hoy sí. Pero porque se le realizó la marihuana. Todo forma... No, no directamente. Ah, bueno, está. Creo que sí todo forma parte de un conjunto de medidas de que a la baja de la percepción de que el gobierno controle, de que el gobierno permite, se generan un montón de actividades anexas que... Digo, las pruebas están en la vista. Yo no tenía idea... No, pero las bandas delictivas van en aumento al igual que la trata de personas. Por ejemplo, que no tiene una asociación directa con la marihuana. Y el crimen está aumentando hasta el 2013 también, ¿no? Por supuesto que sí, pero no son medidas que si se toman sin la preparación adecuada, sin la educación y puesta en conocimiento en profundidad de la población, se genera el riesgo de la falsa percepción de que todo se permite, de que todo es más blando, de que no hay control, y genera que se ayude la disparada de delitos en actividades no directas, a partir de lo que es la marihuana, la percepción también va ligada a la percepción de corrupción en las autoridades y en los pasos de frontera y en los controles de los aeropuertos y de los puertos. Por supuesto que sí. Hay que trabajar en eso también. Pero aparte de eso, a ver... Entonces, ¿podría estar de acuerdo con Cabildo Abierto en que hay que derogar la ley de marihuana? No, yo no estoy hablando de eso en este momento porque creo que es una ley que llegó y hoy ya tiene un periodo de tiempo suficiente puesta en práctica. Creo que sí hay que analizarla. Creo que toda ley es perfectible, corregible y me parece que sería bueno hacer un análisis y un balance que no se ha hecho, porque cuando se puso esta ley en práctica se habló... el expresidente Mujica habló de una fase experimental que en Uruguay sí va a ser un experimento. Bueno, me parece que buena cosa sería analizar los resultados del experimento. Vamos un poco a lo que es el turismo. Se viene la semana de turismo. Será la primera intensa desde que estás en el carro, la primera actividad intensa, digo. Entre otras cosas, con un dólar que está bastante más alto, ¿eso genera expectativas mejores? ¿Qué esperan? ¿Qué medidas va a tomar la cartera? Bueno, a ver, el crecimiento del dólar se debe a factores externos. Obviamente hoy el fenómeno coronavirus está generando un terremoto en la economía del mundo. Y en el turismo más. En el turismo más, las bolsas norteamericanas. Wall Street ha tenido que cerrar antes de hora. Sí. En registro que no se tenía antecedentes recientes de que sucediera. Vemos con preocupación cómo caen las bolsas del mundo día a día. Si tú me preguntás, ¿para el turismo favorece? Bueno, a ver, un turista que venía con 100 dólares y le daban 3.700 pesos y ahora viene con 100 dólares y le dan 4.200 pesos... Puede gastar más. Obviamente que puede gastar más. Ahora, nadie, yo no deseaba ni esperaba un salto de esta manera y dentro de características muy extrañas, ¿no? Porque cuando se genera una crisis de esta naturaleza a nivel mundial que no es económica, sino que es una crisis a partir de un virus, es una crisis de la salud, creo que ni el más avesado de los economistas tiene con precisión cuál es la previsibilidad de lo que va a pasar. No lo tienen. Porque no es una crisis económica. Y hacer pronósticos es casi imposible. Exacto. No lo hacen. Los que tienen el conocimiento prefieren no hacerlo. Además, un turista que tiene más dinero no te compensa 20 que no llegan. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar con un problema real de fondo que es grave, el virus, es serio. Pero aparte tenemos que también convivir con lo otro. La psicosis generalizada que se está generando a través de las redes, de los medios, que se habla de lo mismo todo el tiempo, han habido, yo hace un rato miraba lo que son las noticias, en el año 2003 hubo un virus en la China bastante parecido al coronavirus que afectó en el orden de 10.000 personas, generó 800 y pico de muertes. A ver, lo ideal sería que no hubiera ningún muerto, obviamente. Pero entonces, a niveles de población del mundo, de 7.000 millones de habitantes como tenemos hoy, mueren muchísima más gente por día de otras tantas cosas. En China mueren muchísima más gente de accidentes de tránsito por día que de coronavirus, ¿no es cierto? O de gripe común. O de gripe común o de cualquier otro tipo de afección a la salud. Pero obviamente, este es un tema que tiene al mundo en pánico, que hoy Europa está tomando medidas de restricción que no se recuerdan desde la Segunda Guerra Mundial. Hay 300 millones de estudiantes sin clases en el mundo. Cerrando escuelas. Es impresionante, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial no pasaba esto. Y entonces, pensando en el corto plazo, ¿no? En esta semana de turismo, ¿cómo puede impactar? Porque uno dice, bueno, también hay muchos uruguayos que tienen pasaje a Europa, que lo están cancelando, que de repente no viaja. Capaz que hay turistas de la región que querían ir más lejos y... Bueno, como tú decís, hay veces que las crisis generan oportunidades. Yo creo que deberíamos de concentrarnos muchísimo más en la región. Deberíamos de concentrarnos muchísimo más en la posibilidad que da que un montón de argentinos, de brasileños y de uruguayos, tal vez por temor, no vayan a otros lugares del mundo donde van habitualmente en semana de turismo. Y eso haría posible que tuviéramos una concentración mayor de personas aquí, en la región. Entonces, este... O de repente entre los destinos, ¿no? Brasil, Argentina, Uruguay. Y quizá se esté optando por Uruguay, que es el que está más libre de este virus. Sí, por ahora. Por suerte, yo tengo una reunión con el Ministro de Salud Pública ahora a las 10 de la mañana, donde vamos a conversar acerca de los protocolos, a poner... a accionar. Es muy importante tener previsibilidades y barreras sanitarias en todos los pasos de frontera. Pero en el aeropuerto no se está haciendo una barrera sanitaria hoy por hoy. Bueno, es lo que vamos a hablar con el Ministro ahora. ¿Te parece importante que se tome la fiebre a todas las personas que llegan, no solo a las que declaran que tienen síntomas? A ver, más allá de eso, yo creo que hay medidas a tomar como... insistir con la utilización del alcohol en gel. Como cuando... Sí. Cuando estaba la gripe A, no soy médico, pero digo, quiero coordinar con el Ministerio de Salud Pública porque la policía sanitaria de este país es el Ministerio de Salud Pública. Pero tenemos que entender que todos tenemos que comprometernos y todos tenemos que aportar las estructuras administrativas que tengamos para prevenir y para seguirnos preservando de la llegada del virus. Es muy difícil. Nosotros tenemos dos vuelos diarios con Europa. O sea, Europa está pasando lo que está pasando. El virus es invisible. Es muy difícil hacerle frente a decir, acá el virus no va a llegar. Bueno, pero tomemos todos los recaudos posibles y hagamos el máximo de los esfuerzos en los aeropuertos, en los pasos de fronteras, en las aduanas, en el ingreso a nuestros puertos, como manera de intentar tener un país libre de coronavirus o mitigar los daños de la mejor manera posible. Sí, porque además en Europa la cosa hoy parece dividirse entre los países que se lo toman en serio y los países que no tanto. Es eso, yo creo que hay que tomarlo en serio. Yo creo que hay que tomarlo en serio por noticias que uno tiene. Italia está en una situación de extremadísima gravedad. Están seleccionando en Italia a la gente que le dan oxígeno y la que no, según la edad. O sea, situación de guerra. Horrible, exactamente. Eso hay que tenerlo claro. Y hay pasos previos, según me dicen profesionales, en la materia, para llegar a esa situación extrema. Medidas de contención que se pueden tomar antes, que se puede detectar si viene una persona incluso contagiada cuando se la detecta en la fase inicial, se pueden tomar medidas de contención para no llegar a la etapa de crisis respiratoria que implica, bueno, obviamente la saturación de los CTI, la utilización de los respiradores artificiales y es cuando se llega a ese tipo de situaciones que nadie desearía llegar como en Italia que están saturados y entonces tienen que elegir a quién le ponen el respirador y a quién no. La circulación sostenida, que es el concepto que el otro día nos decías que estaba. Germán, muchas gracias por haber venido. No, ha sido un gusto. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, estaba con nosotros. Después de la tanda vamos a estar hablando de este primer paro docente en el nuevo gobierno. En la segunda semana de clases los docentes de secundaria decidieron una paralización que en el caso...